La Fórmula 1 ha vuelto a la pista en el circuito internacional de Bahrein. Tras muchos meses de rumores, presentaciones y mucho nerviosismo ante este año de transición, llegó el momento de la verdad, el momento de salir del pitlane y probar todo lo que han estado preparando durante todo el año. Siempre se dice, y con razón, que la pretemporada se ha de coger con pinzas, que los tiempos no son al 100% significativos y que lo que se ve aquí probablemente no será lo que veamos en el primer gran premio del año. Pero sin duda sirve para salir de dudas con muchas cosas, así que vamos a repasar las actuaciones de los equipos y pilotos en este primer día de pretemporada en Bahrein. Ya sabéis que las jornadas de pretemporada se dividen en dos sesiones, la matutina y la vespertina, ambas de 4 horas. En la primera tanda, el último clasificado fue Valtteri Bottas con el Mercedes. El equipo alemán hoy ha tenido muchos problemas. Solamente en esta tanda matutina pudieron dar 6 vueltas y anotar un mero tiempo de instalación porque tuvieron muchos problemas con la caja de cambios y la tuvieron que cambiar 4 horas perdidas de 24 que van a tener en pretemporada. Noveno terminó, Mick Schumacher. El hijo del octacampeón del mundo Michael Schumacher ha tenido hoy un debut bastante desafortunado porque el Haas también ha tenido hoy muchos problemas. Un problema hidráulico, precisamente, hizo que Mick, como Valtteri Bottas, se tuviese que quedar durante mucho tiempo encerrado en los boxes. Solo pudo dar 15 vueltas y el tiempo que pudo dar fue muy lento. Octavo tenemos a Roy Nisani. El piloto israelí cumplió su rol de piloto probador de Williams y giró 39 vueltas con el monoplaza inglés, que luce ese diseño tan peculiar. Tuvo varias salidas de pista y pasadas de frenada y no es el mejor piloto de todos para sacar balance del coche, pero bueno, no lo hizo tan mal. Séptimo, Sebastian Vettel. El tetracampeón del mundo se ha subido por primera vez a su Aston Martin tras 6 años en Ferrari y el primer día no ha ido del todo bien. Durante toda la sesión estuvo experimentando problemas eléctricos y pese a haber podido rodar unas buenas 51 vueltas estuvo bastante limitado. De hecho causó una bandera amarilla al quedarse detenido a la salida del pitlane, así que no ha sido el mejor arranque para el nuevo equipo británico. Kimi Raikkonen terminó sexto. El piloto finlandés completó una buena primera sesión, ya que fue el segundo piloto con más vueltas dadas en esa tanda matutina. El Alfa Romeo no dio problemas y durante las primeras cuatro horas se centraron en simplemente acumular vueltas probando especialmente el neumático medio, el C3, ya que salvo algunas pequeñas vueltas con el duro, estuvieron toda la sesión utilizando y haciendo pruebas con estas gomas. Nada significativo. En quinta posición, Charles Lettler, que el monegasco logró terminar en mitad de la tabla en una sesión que terminó con muy mal presagio. Pudo dar 59 vueltas, pero de vez en cuando iba mostrando algunos problemas hidráulicos, yendo muy despacio y un poco a tirones, hasta que finalmente tuvo que detener el monoplaza en la curva 4 a 10 minutos del final. Esto causó la primera bandera roja de la pretemporada y le complicó un poco las cosas al equipo, pero afortunadamente Carlos Heinz pudo salir con ese coche por la tarde. Cuarta plaza para Esteban Ocon. El nuevo Alpine lo ha hecho bien en la primera sesión en Bahrein. 55 vueltas, sin problemas aparentes con el monoplaza, y en lo alto de la tabla. Desde el equipo han dicho que han cumplido el programa que tenían previsto y se centraron, según sus propias palabras, en dar muchas vueltas y ajustar la aerodinámica. El tiempo sí que es cierto que no fue el mejor, pero lo que importa aquí es rodar lo máximo posible. Así que bien. Tercera posición para Max Verstappen. El piloto neerlandés, la verdad es que estuvo bastante fallón esta mañana. Trompeó varias veces, tuvo pasadas de frenada bastantes, visitas por la escapatoria, pero por lo menos el coche no tuvo problemas, lo cual no suele ser lo habitual con Red Bull en pretemporada. 60 vueltas, tiempos buenos... La verdad es que no pinta mal este coche. Segundo puesto para Pierre Gasly. El francés fue el piloto que más aprovechó la tanda matutina. 74 vueltas con el Alfa Tauri, sin errores, sin problemas, y con tiempos bastante competitivos. Quedó a milésimas del primer puesto, lo cual es destacable, pero sí que es cierto que A, es pretemporada, y B, que su mejor tiempo lo hizo con neumáticos medios, mientras que el primero y el tercero lo hicieron con duros. Pero bueno, que es anecdótico, lo que importa es que pudieron rodar sin problemas, así que buena tanda para ellos. Y primera posición para Daniel Ricciardo en la tanda matutina. El debut del australiano con McLaren no pudo ir mejor. Este estreno del McLaren Mercedes ha liderado la tanda matutina con un 1.32.2. Anotó 45 vueltas, lo cual podría ser mejor, pero al coche no se le dieron problemas en pista durante las primeras cuatro horas, así que por ahora, perfecto, rodando al mismo ritmo que Verstappen con las mismas gomas, y con nuevo motor que siempre puede dar problemas de primeras en las primeras pruebas, así que no se puede pedir más. Sin puntracatrá, se acabó la tanda matutina. Durante la tarde, la sesión vespertina se vio afectada, sobre todo al principio, por una fuerte tormenta de arena que complicaba la visibilidad y el ritmo de los equipos. Es algo que podía pasar en Bahrain y que ya pasó hace algunos años. Los pilotos tuvieron que esmerarse sobre todo al final del día, porque fue ahí cuando la pista se encontraba infinitamente mejor que al principio. En la sesión vespertina, Nikita Mazepin quedó último. El piloto ruso ha podido aprovechar mucho más el día que su compañero Schumacher, ya que pudo rodar 70 vueltas ya sin tantos problemas, pero eso sí, estuvo muy fallón, trompeando, pasándose de frenada muchas veces, pero bueno, ya sabemos que el primer contacto con el monoplaza puede ser muy complicado. Roy Nisani también rodó para Williams por la tarde y terminó con el decimocuarto mejor tiempo global, el noveno mejor de la tanda vespertina. El piloto israelí pudo rodar más que por la tarde, pero le costó mucho mejorar su crono. Siguió un poco fallón, así que para sacar conclusiones del rendimiento del Williams, casi que mejor esperarnos a que se suba George Russell al coche. En octava posición, Lewis Hamilton, el heptacampeón del mundo como su compañero Bottas, tampoco ha podido disfrutar mucho de su primer día con el coche. El Mercedes se quedó durante mucho tiempo en boxes, mientras el equipo trabajaba en él y investigaba los problemas que tuvo con la caja de cambios con Bottas, y Hamilton pudo dar unas pocas 42 vueltas, siendo el equipo que de lejos menos ha rodado en el día de hoy. Un día perdido, pero oye, afortunadamente es el equipo que más se puede permitir estos fallos y estas pérdidas de tiempo. Yuki Sunoda terminó séptimo. El nuevo piloto de Alfa Tauri, debutante en Fórmula 1, lo ha hecho bastante bien en su primer día. Anotó bastantes menos vueltas que Gasly, eso sí, no se sabe si el Alfa Tauri tuvo más problemas por la tarde, porque en la última hora casi ni salió, pero las vueltas que pudo dar antes las hizo a buen ritmo, quedando a menos de cinco décimas de Gasly y con un compuesto creo más duro, así que no pinta nada mal el japonés. Don Antonio Giovinazzi anotó el sexto mejor tiempo. El piloto de Alfa Romeo tomó el relevo de Raikkonen por la tarde y completó una buena sesión, la verdad. Pudo rodar un segundo y cuatro décimas más rápido que Kimi, acumulando casi las mismas vueltas que el finlandés y poniéndole la guinda a un buen día para el equipo italiano. Lo importante de aquí es rodar y no parar de rodar, y viendo el bajón que dio Alfa Romeo el año pasado, esto va a ser muy importante para ellos. Quinto lugar para Carlos Sainz. El piloto español debutó al fin con la escudería Ferrari y lo hizo quedando bastante más rápido que su compañero Lettlerc, ya que Sainz sí que pudo apretar más con el coche. Sí que es cierto que no pudo rodar mucho, recordemos que ese coche venía de un problema con Lettlerc y tuvo alguna que otra salida de pista, pero bueno, por ahora lo que se ve del Ferrari no pinta muy mal. La velocidad punta, por lo que se ha visto, ha subido con respecto a la velocidad que anotaron en el Gran Premio de Bahrein, lo cual indica que el motor ha podido mejorar este año, que era el objetivo. Todavía tienen que rodar a tope, pero por ahora no ha sido mal día. Cuarto termino, Lance Stroll. El piloto canadiense tuvo mucha mala suerte, porque por culpa de los problemas eléctricos que sufrió el Aston Martin durante la tanda matutina, tuvo que perder más de hora y media en boxes mientras lo reparaban. Cuando salió tampoco pudo dar muchas vueltas y la mayoría fueron muy lentas, muy capadas, pero al final pudo meterse en lo alto de la parrilla con el neumático experimental. El ritmo no parece malo, pero han tenido muchos problemas, así que mal arranque de temporada para la nueva Aston Martin. En el top 3 encontramos a Esteban Ocon, que completó también la tanda vespertina de Alpine y se mantuvo en lo alto, en tercera posición. El piloto francés con 129 vueltas fue uno de los que más pudo rodar en todo el día. Su mejor tiempo sí que es cierto que fue con el neumático blando y aún así quedó algo lejos de los de delante, que lo hicieron con un compuesto más duro, pero lo importante es correr y que no haya problemas. Y Alpine puede estar contenta porque ha podido sacar mucho rédito en el día de hoy. Veremos en los próximos días hasta dónde pueden llegar a una vuelta. Lando Norris terminó segundo. Los Matlar en Mercedes hoy han ido muy bien. Ricardo fue el más rápido en la primera sesión y Norris entró segundo por la tarde con un tiempo bastante más mejorado. Hizo lo mismo que Ricardo, no pudo dar muchas vueltas, en total creo que sumaron 90 y poco, 91. Pero oye, hay equipos como Mercedes que no han llegado siquiera a las 50, o sea que no está mal. El ritmo además ha estado todo el día muy parejo al Red Bull, lo cual motiva teniendo en cuenta que ese motor Mercedes podría estar funcionando bien, así que veremos mañana cómo avanzan, pero por ahora muy buen arranque. Y al frente de la clasificación, Max Verstappen. El piloto neerlandés sin Mercedes cerró la tanda de hoy como el más rápido del día 1 de pretemporada. Red Bull ha anotado 139 vueltas, siendo el monoplaza que más giros ha dado en el día de hoy, y lo ha hecho completando vueltas bastante veloces. Sí que es cierto que siguen estando bastante lejos de los tiempos de la clasificación del Gran Premio de Bahrein, lo de siempre en la pretemporada, pero por ahora hay que andarse con ojo. Veremos cuando Mercedes no tenga problemas a cuánto quedan de los alemanes, pero por ahora muy bien. Y Chimpum Tracatrá se acabó el primer día de pretemporada. ¿Conclusiones que podemos sacar del día de hoy? Pues muchos problemas para Mercedes, muchos más de los que debería, también para el equipo Haas. Tenemos un motor Ferrari que parece más potente que el año pasado, como el equipo prometía, siendo el motor que más ha podido rodar en el día de hoy, pero con el pequeño susto de la bandera roja del Etlerc. Aston Martin ha tenido bastantes problemas eléctricos, y lo que tiene buena pinta es lo de Red Bull, lo de Alpine, y sobre todo el nuevo Motlar en Mercedes. Mañana más y mejor, recordemos que mañana debuta Fernando Alonso con el Alpine, debuta Checo Pérez con el Red Bull, y que como hoy estaré a partir de las 8 de la mañana, hora española, comentando en directo la pretemporada en Twitch. Hoy hemos sido casi mil personas en algunos momentos del directo, y espero veros mañana a muchos más. Esto ha sido todo por hoy, si te gustó el vídeo pon un me gusta y deja un comentario. Un saludo.